Iglesia Bonaparte, Señor Jesucristo, los amigos que nos están escuchando Bien, estamos convocados aquí para anunciar el año agradable del Señor puesto que estamos en caminos equivocados pero gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso hemos respondido a mis amas y hoy estamos aquí para anunciar este Cristo Todopoderoso de las cosas maravillosas que ha hecho en nuestras vidas que la puedo hacer en cada una de sus vidas, amén en agradecimiento a este Dios amado voy a cantar una alabanza para gloria y honra del Señor Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!